Estamos ya comunicados con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Buenas noches, gobernador. Queremos saber la situación, por favor, puntualmente en la ciudad de Paraná, donde hay ahí una sede de la Gendarmería. Bueno, primero, buenas noches a todos, a la audiencia también. Es absolutamente normal, salvo alguna manifestación que hubo durante las horas del día. Ahora en Concordia creo que hay 30 o 40 personas, algunos pertenecientes a la Fuerza de Prefectura y alguien de Gendarmería. Es una situación absolutamente normal. No ha habido nada que deba destacarse o que preocupe en este momento la provincia de Entre Ríos, más allá del firme repudio que estamos haciendo. Como escuchaba recién en todas las expresiones, tenemos un espíritu altamente democrático y cuando vemos vestigios o algún tipo de participación de sectores que no quieren a la democracia en la Argentina, estamos muy atentos, ¿no? ¿Usted concretamente atribuye a esos grupos esta movilización de la Gendarmería y de la Prefectura a gobernador? No tengo dudas, porque hubo un reclamo por un supuesto error en la interpretación de un decreto o una supuesta liquidación errónea, pero ese tema fue resuelto. Ese tema fue resuelto. Entonces, ahora en este momento el reclamo, el carácter del reclamo es inadmisible, porque de hecho siempre, siempre existen las vías por las cuales un conflicto salarial, económico, puede causarse, incluso si se trata de errores. Creo que es necesario, es imprescindible que las fuerzas vuelvan rápidamente a prestar sus servicios, ya que el primer embocado ha sido solucionado, se solucionó hoy de mañana. Y ver ahora estas imágenes que parecen imágenes del pasado, casi nunca viste en la democracia moderna, duele, ¿no? Y creo que tiene el caldo de cultivo, parte del caldo de cultivo tiene en los cacerolazos y en la expresión de algunos sectores militarios del odio recalcitrante que hay todavía en la Argentina, ¿no? Bien, entonces usted ratifica que en la provincia de Entre Ríos la situación... Absolutamente normal, absolutamente normal. Muchas gracias, gobernador, por esta comunicación. No, gracias a ustedes.